¿Debería haber aurores o alguien del ministerio vigilando la escuela después del incidente de Cosmos? Pociones es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escuela. Como alumnos de quinto, se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto. Comenzarán el trimestre elaborando una poción herbovitalizante. Señor Takar, ¿nos explica por qué puede resultar útil esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Antes de que termine esta clase, cada uno de ustedes habrá preparado su propia poción herbovitalizante. Uno nunca sabe cuándo la puede necesitar. Comience. Usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes. Hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones. Un estornudo podría ser fatal. ¿Qué pasa? Veo que la mayoría recuerda cómo remover. No es una poción fácil. Bien hecho. Y por lo que he oído de sus recientes logros en Hosby, haría bien en practicar la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pipin, ¿verdad? Sí, señor. Bien, de momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho, pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes. Puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología y los más raros pueden comprarse. Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir. Tendrán que demostrar tenacidad. Vuelva cuando acabe de elaborar la poción y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte. ¿El profesor Sarp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho? Eso dijo. Quiere que coja más ingredientes para elaborar otra poción. ¡Fantástico! No puedes desaprovechar una oportunidad tan extraordinaria. ¿Me recuerdas, no? Soy Gareth Weasley. Ah, sí. Nos vimos en la sala común. Mira, cualquiera con el cerebro de un troll puede elaborar una poción Edurus. Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular. Solo me falta una cosita, un último ingrediente que le dará el toque final. Y supongo que ahí entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una pluma de Fupert. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sarp, quizá puedas traerme una. Te conseguiré la pluma de Fupert si me aseguras que Sarp no la echará de menos. Te aseguro que no. Las plumas de Fupert no son tan valiosas. Ya verás lo que estoy elaborando. Ven corriendo a buscarme cuando tengas la pluma. Su poción no debería... Toma la pluma de Fupert que querías. ¡Maravilloso! ¡Gracias! Esto tardará un poco en estar preparado. Vuelve a tu poción Edurus y ya te aviso cuando esto termine de prepararse. ¿Han cortado el díctamo o lo han aplastado? La respuesta incorrecta podría provocarles la pérdida de las cejas. En summer, vamos a buscarme el díctimas en el tiempo de Fupert. ¡Gracias! 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 Y ahora añadimos la malva dulce y... ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? Espera, eso no debería... ¡Gare! ¡Es cremento de dragón! ¡Lo pasamos! Bien hecho, Gare. ¿Y ahora qué, señor Weasley? Perdón, profesor. Gryffindor va a perder puntos de nuevo. El señor Weasley no ha hecho esto solo. Su cómplice también responderá ante mí. He elaborado una poción de Edudus como pidió, profesor. Me sorprende que haya tenido tiempo. El señor Weasley y usted parecían ocupados sembrando el caos. Lo lamento, profesor. Yo solo quería ayudar a un amigo. Aceptar la responsabilidad de los propios actos es algo admirable. Asumiré que ha aprendido la lección. En cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero, diría que es aceptable. Confieso mi escepticismo inicial, dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia. Me alegro de haber cumplido sus expectativas. No es lo habitual, pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones. Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes, debería comprender los ingredientes en sí. Preste mucha atención en herbología. Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí. Le recomiendo que busque un lugar seguro para practicar pociones. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio. Eso es todo. Creo que todos hemos tenido emociones suficientes por un día. Se acabó la clase. Dicen que estás defendiendo Hogsmeade contra los trolls. Mis túnicas van a... Creo que también llevaba huevo... Les caigo bien a todos. ¿Tienes que tú, por lo tanto, 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 por lo tanto... Y huevo... Y huevo. LADY VOLVOW UNHSE ¡Vamos! 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 Debería investigarlo. Me alegro muchísimo de verte. Hola, Natty. ¿Cómo estás? Espero que te hayas recuperado de nuestro accidentado viaje a Hogsmeade. Bien, pero estaba preocupada por ti, teniendo en cuenta que te persiguen Runrock Rookbuddy. Ahora estoy bien. En el momento no lo hablamos, pero esperaba que pudieras decirme por qué te buscaban. Quieren algo que el Profesor Fig y yo encontramos en Gringotts. ¿Cuándo fuiste a Gringotts? Justo antes de llegar a Hogwarts. De hecho, por eso llegué tarde a la ceremonia de selección. Un traslador nos llevó allí después de que el dragón atacara nuestro carruaje. ¡Qué diablos! Hay una cosa más. Es un poco extraño, la verdad. El Profesor Fig dice que guardo una rara conexión con cierta magia antigua muy poderosa. ¿Es la magia que usaste para luchar contra los trolls en Hogsmeade? Eso creo. Aún estoy aprendiendo, pero puedo ver rastros de ella. Y he conjurado magia que no se puede explicar de otra manera. Sé que es mucho que asimilar. Sí. Y sé que tendré más preguntas. Por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo. Y por eso quería hablar contigo. Ese día en Hogsmeade me di cuenta de algo. Demostraste una gran valentía al enfrentarte al troll. Y Sirona no se dejó intimidar por Rookwood y Harlow ni una pizca. Me habéis inspirado a hacerles frente. ¿A hacerles frente? Mi madre y yo tuvimos que dejar Matabelelandia por hombres como Rookwood y Harlow. No me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar. Bien. Rookwood y Harlow son una pareja peligrosa. Y el que estén trabajando con Ranro... bueno. Más motivos para detenerlos. Dicen que Teófilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood. Si lo eliminamos, perjudicaríamos los planes de Rookwood. Podría ser. ¿Pero no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? He hablado con ella. Fue muy educada. Pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna. Y lo entiendo. Escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow. Creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer. Vale, pero... ¿Cómo...? Voy a observar y a escuchar. Descubriré lo que trama Harlow. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo. Mientras tanto, recuerda, estoy aquí si me necesitas. Gracias, Nati. Estate alerta. Pero bueno, ¿cómo te atreves a amenazarme? ¿Qué está pasando aquí? Debe de haber pasado por aquí. ¡Piensa! No tengo ni idea de a quién creéis que he visto. Estoy enfrascada en mi investigación. No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa demasiado tu tiempo. ¡Eh! Mira por dónde. El señor Rookwood desea hablar con vos. Es... del colegio no puede ser. Ya está bien. Dejadla en paz. ¡Es magia! ¡Eh, tú! Es magia! ¡Ah! 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 ¡No pienso ser objeto de tu alquil! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Protego! ¿Es lo mejor que tiene? ¡Expulso! ¡Lo te torpe! ¡Jodio las alturas! ¡Expulso! ¡Maldición! ¡Eso no! ¡Reducto! ¡No lo hagas! ¡Por favor, basta! ¡Reducto! ¡Incendio! ¡Te expulso! ¡Y eso que aún no me hizo! ¡Aquí es que no andarías! ¡A mí! ¡No sé! ¡Te expulso! ¡Protego! Tus habilidades dejaron mucho que desear, ¿sabes? ¡Reducto! ¡Acción! ¡Protego! ¡Expulso! ¡Ya nos hemos calmado, ¿eh? ¡No tienes la oportunidad necesaria! ¡Reducto! ¡No te expulso! ¿Ha dolido eso? ¡Untendio! ¿Qué diablos acaba de pasar? ¡Nunca me habían abordado así! ¡Y menos tan cerca de Hogwarts! ¿Se encuentra bien? ¡Sí! ¡Gracias en buena medida a tus excelentes habilidades defensivas! ¿Me quieres contar por qué querían liquidarme dos Ashwinders para llegar hasta ti? Ashwinders. Los ladrones y extorsionadores de Victor Rookwood. Sus compinches. Parecían ir a por ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bueno, lo has evitado por el momento. Prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa. Seguiré con mi investigación antes de que vuelvan. ¿Ha mencionado a alguien llamado Prilla? Sí, mi esposa. Ella incitó mi curiosidad por Merlin. Me regaló un libro cuando éramos estudiantes en Hogwarts. La típica Hufflepuff laboriosa. Brillante con las pociones. Tiene su propio taller en el Callejón Nocturne. Es vendedora ambulante. Se entera de lo que pasa en las Highlands antes que yo. ¿Es investigadora? Nora Treadwell a tu servicio. Historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlin. Creía que Merlin y los relatos sobre la corte del rey Arturo eran un simple mito. ¿Cómo dices? Tienes suerte de que ser Cadogan no te oiga. Parlotea sin parar sobre su conexión con Merlin desde su retrato en Hogwarts. Merlin estudió en Hogwarts, ¿lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí siglos a... ¿Elementos? Esas columnas cubiertas de enredaderas. Hay decenas de ellas por toda la zona. Yo las llamo las pruebas de Merlin. Creo que las creó como diversión para sus compañeros de Slytherin. Merlin, adoraba los puzzles y los enigmas. Ya veo por qué te interesa tanto, Merlin. Querría saber más acerca de las pruebas. Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto. Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan, pero creo haber encontrado una pista crucial. Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlin la mencionaba a menudo en sus escritos. Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido. El caso es que cada espiral en la escritura de Merlin tiene un símbolo distinto en el centro. Y eso me hizo pensar, ¿y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente. ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis. He traído un baúl repleto de malva dulce. Está ahí, junto a mi tienda. ¿Este baúl? Sí, coge un montón, aunque ya tengas unas pocas. Tengo la malva dulce. ¡Qué bien! Fíjate en las enredaderas de esas columnas y en el remolino de piedra del suelo. Cada prueba tiene características así. Coloca la malva dulce en el remolino a ver qué pasa. ¡Honda! ¿Has visto? ¡Las enredaderas han desaparecido! ¿Qué hago ahora? Esto es territorio desconocido ¡Incendio! ¡Las borbas de Merlín! Las llamas hunden la pira Curioso, las piras han vuelto a donde estaban ¡Incendio! ¡Por Merlín! ¡Qué preciosidad! Menudo día, me cuesta creerlo ¿Podemos considerarlo un éxito? Sí, desde luego Sin embargo, ahora tengo más preguntas ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas Igual he pasado algo por alto ¿Son todas las pruebas como esta? No, precisamente Bueno, creo que todas tienen las enredaderas y el remolino en el suelo No dudes en resolverlas cuando te las encuentres Creo que tengo cuanto necesito para continuar mis investigaciones Mi suposición es que cada una requiere malva dulce ¿Qué puedes encontrar en Hogsmeade si necesitas más? Debo irme, de verdad Ha sido un placer conocerte Ten cuidado ahí fuera Ahora que tengo lo que necesito Yo me vuelvo a la seguridad de mis apuntes y mis libros Sí Ser Nicolás, el fantasma de nuestra casa Ser Nicolás, el fantasma de nuestra casa Te está buscando Lo encontrarás en el gran comedor La historia de 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 la historia Siempre he dicho que viajar abre la mente No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quizá me equivoque, pero creo que sé quién acabó en posesión de esas páginas Te podría llevar a El Encantado si tuvieras la amabilidad de hacerme un favorcito de camino ¿Un pequeño favor a cambio de conseguir las páginas? Sí, es una menudencia en realidad Te agradecería que hicieras una visita a la cocina y consiguieras un poco de rosbif podrido Disculpe, ¿cómo que rosbif? ¿Rosbif podrido? Exactamente, rosbif podrido Si se atraviesa por el sitio correcto, casi se llega a saborear Supongo que puedo hacerlo ¿Pero por qué yo? Es simple, joven Mi forma fantasmal no puede transportarlo Y ahora, si tienes la bondad de coger ese rosbif, te explicaré todo lo demás a su debido tiempo Aquí es Hazle cosquillas a la pera y adentro ¿Que le haga cosquillas a la pera? Sí, la del cuadro Esperaré aquí Intenta no fastidiar demasiado a los elfos domésticos Ya estoy imaginándome el dulce aroma del rosbif podrido Nunca entenderé a los alumnos Pues tendría hambre Ya sabes lo mucho que comen los humanos Desde luego, así facilitan el trabajo Aquí huele a gloria Aquí hay carne, pero no está podrida Debería seguir buscando Qué agradable sorpresa Delicioso Uff, qué olor tan desagradable Debo de estar acercándome ¡Ah! ¡Alguien de Hogwarts! ¡Qué delicia! ¿Qué le puede poner, Finky? ¿Empanada de calabaza? ¿Conejo a la galesa? Suena estupendo Pero lo que necesito es ese rosbif podrido Ah, Nick le ha enviado, ¿no? Tome lo que quiera Finky imagina que Nick está cansado de merodear Solo para experimentar un leve recuerdo del sabor de la comida Ha sido un placer conocerte Gracias por el rosbif Un placer ser de ayuda y habernos encontrado Delianic, recuerdos de Finky Nada como una comida preparada por un elfo doméstico ¡Qué agradable sorpresa! Delicioso ¡Ah! ¡Has vuelto! Sin problemas, ¿no? Ningún problema Finky le envía recuerdos Junto con el rosbif podrido ¡Me alegro! Finky es un buen elfo Bien, llevemos el rosbif a ser Patrick Delany Padmore Y estarás un paso más cerca de dar con esas páginas Todo esto es bastante críptico, ser Nicolás ¿Qué sucede? Lo siento muchísimo Me estoy adelantando Ser Patrick lleva el club de cazadores sin cabeza Unos fantasmas sin cabeza Que realizan actividades sin cabeza ¿Actividades sin cabeza? Sí, ya lo verás En fin, no sé cómo Pero Richard Jackdow, un miembro del club Tenía las páginas cuando estaba vivo Mi plan es llevar el rosbif podrido a ser Patrick Para que me... Nos permita participar en el club de cazadores Y hablar con Jackdow ¿Vamos? Muy bien Me gustaría conocer a ser Patrick en persona Y ver ese club de cazadores sin cabeza ¡Maravilloso! ¿No te arrepentirás? Nunca he tenido la cabeza más amueblada Ponte detrás de mí Solo queremos a ser Patrick Néstor, mira quién está aquí ¿Qué le hemos dicho, Nick? Casi decapitado Hola, Ser Anset Déjenos pasar Traemos una cosita para ser Patrick Seguramente querrá suplicar otra vez Que le dejen entrar ¿Siempre le hablan así? Ah, son chanzas inocentes Cuando ser Patrick me deje unirme Al club de cazadores sin cabeza Haré lo mismo Esta ofrenda lo convencerá No olvide por qué he venido, señor Sin duda recibirás pronto la información que necesitas del joven Jackdow Esté donde esté Lo daría todo por una jarra de hidromiel o una pierna de cordero ahora mismo Así la fiesta estaría completa ¿Aceptaría otra opción, Ser Patrick? Ah, Ser Nicholas Y no viene solo ¿Quién los ha dejado entrar? Eh, le hemos traído un regalo Esto es muy sospechoso Aunque ya lo supongo Dígame, ¿qué quiere en realidad? Ver a Richard Jackdow ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Podríamos hablar con él? ¿Con que Jackdow, eh? Pues aquí está Vaya, qué pena No tiene la cabeza Seguro que siempre se ha preguntado ¿Cómo se siente, Nick? Buena broma, señor Debe de estar por aquí en algún sitio La estarán usando para jugar Si la encuentras Tienes mi permiso para hablar con él Joven Es lo mínimo que puedo hacer por ti Por haber traído este putrefacto regalo Señor, si me lo permite Hay otro asunto del que quería hablar Con usted Pero bueno, Ser Nicholas ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Nuestros requisitos de admisión Están muy claros Pero señor, yo... Al fin y al cabo No somos el club de cazadores sin cabeza Salvo por un trocito de tendón Por favor, acompáñeme a la salida Adiós, joven Puede que tú Tengas más suerte con estos tipos Diría que esta vez Está hasta el cuello Un mapa No parece tener relación Con las páginas desaparecidas Por ahora me lo quedo Deja de ver ¡Suscríbete! 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 ¿Quién será el próximo participante de nuestro escondite entre las calabazas? Hola de nuevo. ¿Me ayuda? ¡Ah! Tú estabas con ser Nicholas. ¿Te ha abandonado? En absoluto. Tengo que hablar con Richard Jackdow. Sir Patrick dice que su cabeza podría estar por aquí. Pues es muy posible. No es precisamente ortodoxo incluir mortales, pero... Si deseas hablar con él... ¿Por qué no? Puedes hablar con Jackdow si encuentras su cabeza entre estas calabazas. No solo una vez, sino cinco. El viejo Danfrey pondrá la cabeza en un sitio distinto cada vez que la encuentres. Esas son las reglas. ¿Qué dices? Si es lo que hay que hacer para hablar con Jackdow, adelante. ¡Maravilloso! Por supuesto. Los mortales con varita tienen ventaja sobre los fantasmas. Puedes dedicarte a reventarlo todo. Recuerda, el juego no acaba hasta que lo encuentres cinco veces. ¡Adelante! ¡Lanza hasta que des con él! ¿Qué has descubierto? Hay que encontrar otra calabaza para esconderse, ¿eh, Jackdow? Lo que tú digas, Danfrey. No estoy en mi mejor momento. Yo podría hacer eso con una varita. Y un cuerpo. ¿Por qué habré vuelto a pensar que a un mortal se le daría tan bien eso? Casi lo consigues. ¡Nos has encontrado! ¡Nos has encontrado! Nunca había visto jugar así a esto. ¡Es encantador! Yo podría hacer eso con una varita. Y un cuerpo. Me alegro de no tener que limpiar este desastre. ¡Bien hecho! Por supuesto, tener una varita ayudó. Pero creo que esto merece una felicitación. ¡No está mal para ser mortal! Bien, dile lo que tengas que decir al viejo Jackdow. ¡Te lo has ganado! ¡Fantástico! Pero, ¿qué ocurre aquí? Tú no eres del club de cazadores sin cabeza. No, es cierto. Ser Nicolás dijo que podría conocer la ubicación de unas páginas que buscó. Por las parvas de Merlin. Sé exactamente a qué te refieres. Como para olvidarlo. Se las robé a Pips. El mapa que hay en esas páginas fue mi fin. No estaba preparado para lo que aquella cueva me deparaba. Posiblemente las páginas estén pudriéndose junto a mis... ...restos. He de confesar que fue toda una aventura. ¿Perdió la cabeza por esas páginas? ¿Y tengo que ir a una cueva y buscar su cadáver? Sí. Cabría pensar que un fantasma se acostumbraría a la palabra cadáver. Tengo una idea. ¿Por qué no nos reunimos en los límites del bosque prohibido y te digo a dónde tienes que ir? Necesito esas páginas, así que será mejor que nos veamos. Gracias. No te preocupes. Primero necesito reunirme con mi cuerpo. Pero Dunfrey puede ocuparse. Te veo en la linde del bosque. No te preocupes. No te preocupes. No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventasen los polvos. No, 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 no. 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 Lanzar hechizos requiere concentración y una varita firme. Buen trabajo. El maniquí es todo suyo si quiere practicar. El maniquí es todo suyo si quiere practicar. Parece que ha asimilado bien la técnica, pero siga practicando. Espelear... ¿Qué tramas ahora? No, no, no. No, no, no. Aquí estoy. Soy un fantasma de palabra. ¿Volvemos a vernos, Richard Jack Doe? No, no, no. 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 No. No, no. No, no. ¿No estás un poco lejos de casa? Granrocks, sabía que al final nos llevarías a lo que sea que ocultas. ¡Atacar! ¿Es pelear? ¡Axio! ¡Lesbios! ¡Axio! ¡Axio! Ya no hay peligro de que esos seguidores informen a Ranrock. A ver dónde me ha traído Jackdaw. ¿Cómo de grande será este lugar? No hay peligro de que sea este lugar. Quiero acertarle al símbolo, pero se apaga al poco tiempo. ¡Inpresivante! Vale, ahí debe llevar todo esto. Alguien no quería visitantes inesperados por aquí. Me pregunto si algún hechizo me servirá para avanzar. Incendio. 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 Acción. Espeliales. Procedo. Procedo. Esa plataforma debería poder flotar hasta mí. Me alegra que Richard Jack Doe haya dejado un detalle para mí, pero... ¿Dónde estará? ¡Taxio! ¡Taxio! ¡Rebelio! ¡Taxio! 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 No pienso buscarle nada de eso. ¡Protego! ¡Desmayos! ¡Desmayos! ¡Incendio! ¡Desmayos! ¡Protego! ¡Desmayos! ¡Acción! ¡Desmayos! ¡Protego! ¡Desmayos! ¡ベb! ¡Vamos! ¡Desmayos! ¡ yo! ¡Basa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Suscríbete! 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 ¡Incendio! ¡Protego! ¡Españos! ¿Un cofre intacto? Se ve que Jack Doe no fue muy exhaustivo en su búsqueda. ¡Incendio! ¡Facio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Acción! Ni rastro del esqueleto sin cabeza, pero ya que estoy, me quedo con esto. ¡Protego! ¡Desmayos! 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 ¡Incendio! ¡Levio! ¡Protego! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Gracias! Me alegra que Richard Jack Doe haya... ...para mí, pero... ¿dónde será? ¡Acción! ¡Qué raro! Habría jurado que a Jack Doe le habría interesado este botín, pero no hay rastro de él. ¡Acción! ¿Un cofre intacto? Se ve que Jack Doe no fue muy exhaustivo en su búsqueda. ¡Ah! Ahí está el puente. Ya casi está completo. ¿Tiene más arañas? No pueden ser lo que le faltó a Richard Jack Doe. ¡Desmayes! ¡Protego! 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 ¡Incendio! ¡Desmaios! 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 ¡Incendio! ¡Desmaios! ¡Incendio! ¡Desmaios! ¡Incendio! ¡Desmaios! 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 ¡Un centímetro! ¡Axio! ¡Espelear! Adiós, monstruo. Solo puedo imaginar cómo se han multiplicado esas arañas desde que Jack Doe vino por aquí. Ni rastro del esqueleto sin cabeza, pero ya que estoy, me quedo con esto. Debo de estar acercándome a los restos de Jack Doe y a esas páginas. Volvemos a vernos, Richard Jack Doe. Gracias por proteger las páginas todos estos años. Aquí está. El mapa que fue la perdición de Jack Doe. ¿Hay algo más allá de esta habitación? ¡Acción! 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 ¡Prasabó, leviosa! ¡Despelearlos! ¡Incendio! ¡Estáleados! ¡Levioso! ¿Qué? Esto es inquietante. ¿Qué ocurre? He visto esto antes. En Gringos y en la sección prohibida. ¿Dónde estoy? ¡Ah, no! La sala empieza a inundarse. ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? Solo espero que esta magia me proteja hasta que consiga salir de aquí. ¿Qué es este sitio? ¡Ajá! 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 ¿Es posible? ¡Ajá! Es usted. ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero. Es el profesor Rackham. En efecto, debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí. Tengo la misma edad que usted de Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. Ha prestado atención y debo asumir que comparte nuestra habilidad. ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia. Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen. Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento. No las desperdicie. No, profesor. Gracias. Tenemos mucho que hablar. Pero antes, está aquí por un mapa hallado en cierto libro. Ponga el libro en el pedestal. No tengo el libro aquí, señor. ¡Qué desgracia! Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro. ¿Por qué se llama esta sala la Cámara de los Mapas? Es un poco confuso. Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro esté en el pedestal. Las estatuas y grabados de la Casa del Acantilado son de usted. ¿Es vidente? Así es. ¿Usted sabía que estaría aquí? No puedo decir más de momento, salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo. Muy bien. Recuperaré el libro enseguida. Bien. Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado. ¡Gracias! 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 Di con las páginas y la Cámara de los Mapas, ¿por qué querría un libro? ¡Gracias! Di con las páginas y la Cámara de los Mapas, ¿cuándo volverá el profesor Figg? Le prometí que no descuidaría los estudios mientras él estaba fuera. Tengo bastante con lo que distraerme hasta que regrese con el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!